y qué onda gente de youtube cómo están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es The Warrior Cesar y pues bueno gente hoy les voy a traer un nuevo vídeo aquí al canal donde vamos a hacerle el unboxing al nuevo Apple Watch Ultra que en este caso es la versión de con la correa Orange Alpine Loop así que pues bueno gente comencemos con el vídeo bien gente vamos a comenzar con este unboxing como verán es el nuevo Apple Watch Ultra la verdad que cuando se presentó este dispositivo yo estaba muy muy emocionado por todas las características que ofrece en diferencia a su versión series 8 entonces aquí estarán viendo como tal la caja en la parte trasera pues tenemos lo que es qué dispositivo es no es el Apple Watch Ultra con un case de titanium con la correa de Orange Alpine Loop y de es de 49 milímetros prácticamente es un solo fijo todos los relojes son igual solamente va a cambiar la correa y en este caso trae la correa M la cual es la mediana no aquí mismo están los este las aperturas para poder abrir este reloj tenemos tenemos la primera tenemos la segunda la verdad el cartón antes de continuar el cartón me parece reciclado es un cartón muy diferente un tipo mate no es brilloso como los demás y aquí está el el reloj primero nos encontramos con la cubierta ahí estarán viendo con un acabado de montaña muy bonito aquí tenemos también el manual que la verdad también el manual es de este material como mate no sé si se alcanza a ver en el vídeo y también la palabra Apple Watch tiene relieve esto está muy bonito esto es nuestra como guía inicial guía de usuario ahí tenemos los diferentes este las diferentes correas la alpina oceánica y la senderista no que son las diferentes este reloj viene con esta justamente con el color naranja vienen aquí algunas características como colocar lo que es la correa el botón de acción como enlazarlo este conectarlo a la corriente o a su cargador magnético que en este caso de carga rápida una vista por el lateral derecho ahí con la con la coronita el botón lateral y pues como viene ensamblado lo cual está bastante bonito una portada de enfrente una fotito ahí de enfrente y que más finalmente ya no tenemos nada y acá pues documentación como lo que es de la garantía entre otras cosas no que aquí viene de la anatel etcétera etcétera ok entonces me encanta que este unboxing esté todavía más bonito que el de un iphone no entonces bueno tenemos nuestro manual lo cual viene bastante genial después tenemos ya como tal el reloj aquí viene el reloj o verán es una caja bastante delgada aquí viene lo que es el reloj y su cargador pero vamos a dejarlo a un lado ahorita lo vamos a abrir y lo que tenemos abajo justamente es la correa que es la alpine orange o la naranja alpino entonces esta es la de tamaño mediano puedes escoger entre la grande mediana y chica la chica siempre es para alguien que tiene la muñeca muy de este muy pequeña yo soy de tamaño mediano entonces esa es la que escogieron lo bueno me recomendaron justamente en la tienda entonces aquí tenemos nuestro sello de seguridad vamos a quitárselo este sello es de cartón listo una vez que se lo quitamos podemos ver más a detalle cosas sobre este apple watch como se coloca justamente no por si no sabes cómo se coloca la correa ahora es nuevo con este tipo de dispositivos y aquí tenemos la correa con un pequeño manual sitio igual de garantía aquí lo estarán viendo está muy muy genial la verdad vamos a quitarla esto también es de cartón me gusta que todos cartón otra y ya casi nada de plástico y aquí le están viendo la correa orange alpine esto prácticamente el segurito se mete a través de estos orificios y queda bastante asegurado también tiene un pequeño este estiramiento no es mucho pero algo salgo y también las partes de donde se enlaza al reloj también son de titanium entonces eso es lo que lo hace bastante distintivo a otras correas de otros apple watches ok lo que tenemos la correa vamos a hacer a un lado lo de la correa y ahora vamos a el respectivo reloj ok vamos aquí vamos a poner esta por acá aquí tenemos lo que es el reloj también tiene su sello de seguridad en este caso son dos vamos vamos a quitárselos esta vamos a quitar el primero listo vamos a pegar el otro lado tenemos el segundo y listo acá tenemos más instrucciones a por unas cosas sobre el reloj como tal y también algo aquí mencionar que es el ultra titanium case 49 milímetros ok vamos a abrirlo la caja está algo pesada aquí no tenemos absolutamente nada y ya aquí tenemos solamente la cajita con el reloj y su pequeño mano sus manuales y su este su cable ok entonces vamos a retirar primero lo que es los manuales el cable en este caso entonces es diseñado por apple en california y pone las coordenadas exactas del norte y el el oeste entonces está bastante genial este este detallito ahí es donde se supone que debe estar las instalaciones de apple aquí no lo voy a sacar del todo pero tenemos lo que es el el cable de cargador aquí tenemos la cobertura magnética cable usb c y algo muy peculiar es que este es trenzado de nylon o sea viene con cable trenzado no es cable normal de esos que se te llegan a descomponer tan fácil aunque la verdad es bueno al menos los del apple el cual son muy duraderos pero este me encanta este detallito ok entonces vamos a dejarlo a un lado y finalmente tenemos lo que es el respectivo reloj el apple watch ok vamos a sacarlo este va a ser un poquito más difícil sin tratar de romper lo que es la cobertura vamos a intentarlo de esta forma y listo ya ya le sacamos aquí es donde está lo difícil justamente en la esta en la corona y aquí tenemos el apple watch ultra como vean pues bueno está bastante bastante bonito en la parte de la trasera tenemos todo este cubierto ahí con unos tornillos los sensores y básicamente nos dice las especificaciones no por watch ultra 49 milímetros titanium etcétera etcétera ok entonces bueno voy a tratar de encenderlo para mostrárselos ya en acción así que vamos a configurarlo bueno gente ya terminé de configurar lo que fue el apple watch y en este caso bueno tenemos la esfera principal que la verdad se ve bastante bastante bien primeras impresiones en este unboxing la pantalla es muy grande se nota la diferencia con respecto a un series 8 o un s e la verdad es que estoy bastante contento por cómo se ve ahí estarán viendo la coronita que la verdad se ve muy bien el botón principal el botón de acción que tiene como un acabado metálico excelente aquí tenemos el altavoz la parte de atrás que tiene acabado de cerámica hay los sensores para medir la oxigenación temperatura este el pulso cardíaco etcétera etcétera que la verdad está muy bonito por ejemplo también esto me gustó mucho este modo de que se pone totalmente rojo recuerden que la pantalla es de 2000 nits entonces la verdad es que le da un acabado bastante bastante genial aparte de que tenemos el always on display que siempre está encendido no bueno en este caso porque le estoy dando yo aquí pero se va a mantener siempre encendido para que puedas ver la hora ya probé lo de la alarma la verdad que la correa también está muy cómoda se siente muy cómoda en la mano entonces esperen vídeos a futuro sobre este reloj principalmente lo que es el revisado voy a tratar de hacer algo con él no sé irme de excursión o algo para darle una checada y este en las profundidades del agua también voy a traer cómo configurar lo que es la conexión celular este este smartwatch o este apple watch ya viene con la conexión celular entonces voy a mostrar la configuración al menos con telcel y también pues unas otras cositas bastante interesantes sobre este reloj así que pues bueno gente después les haya gustado este unboxing y como primeras impresiones súper rápidas lo que me pareció la verdad yo vengo de un ese de primera generación entonces ya verán el salto que he tenido nunca han tenido ni un series 4 serie 5 serie 6 nada nada ese es el primer smart watch que tengo de esta categoría que tiene esto del always on display la batería vamos a ver qué tal dura ahorita tiene a mi parecer 73 solamente se ha bajado 2 por ciento y ya llevo como una hora y media de estarlo utilizando entonces ya lo veremos más adelante la configuración con celular entre otras muchas cosas ok también te voy a dejar el link de compra aquí abajo en la descripción y en un comentario fijado por si lo quieres adquirir obviamente el precio es de 19 mil pesos mexicanos y hay bien diferentes correas así que bueno ya de hacer a tu gusto y si lo quieres checar y pues bueno gente tiene síganme todas mis redes sociales que dejaré aquí abajo en la descripción como twitter facebook instagram y canal de touch para que me sigan también dejen su comentario su like y suscríbanse si es que lo han hecho por si les interesan estos vídeos y otros más que se vienen a lo largo de este año 2023 así que pues bueno gente eso sería todo ya recuerden que mi nombre es césar nos vemos hasta la siguiente bye y y